¡Hola hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video quiero mostrarles outfits con prendas en color azul. Espero les gusten y se queden hasta el final. Existen muchos tonos del color azul, entre ellos algunos claros y otros oscuros. Este color transmite confianza y responsabilidad. El color azul se ve súper bien combinándolo con colores como el naranja, amarillo, verde, rosa, gris y beige. Puedes encontrar variedad de prendas en este color y un buen outfit para ti podría ser usar una blusa en color azul, un pantalón en color amarillo y unas sandalias en color blanco. También puedes encontrar bolsos y accesorios en este color. Otro outfit puede ser usar una blusa en color blanco, un blazer en color azul, un pantalón en color naranja y unos tacones en color beige. ¡Suscríbete al canal! Hermosas, esto ha sido todo por hoy. Gracias por llegar hasta el final. Un beso y hasta el próximo. ¡Chao!